Tengo muchas más visitas, vendo muchos más tickets de las entradas y poco a poco veo que sí que es posible vivir de la música. Y la sorpresa, la magnífica sorpresa fue que se vendieron todas las entradas tres días antes de celebrar este evento. Deciros que fue todo un exitazo por todo, la gente quedó encantada y la experiencia mía algo impresionante. A mí me ha cambiado el panorama musical que yo tenía. Es una inversión que yo en cierto modo siempre recomendaría, porque es formación para uno y eso no es el valor que hay que dar. Yo le doy muchísimo valor porque lo que he aprendido en él es brutal. Que tenemos planificadas acciones durante todos los días en los próximos dos meses. Es una formación que realmente te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la vida y te vas a ganar tiempo. Y te vas a dar cuenta que los viejos modelos hoy no sirven. Y lo más importante es cuando empiezas a ver resultados. Los resultados son impresionantes. Dani nos puso un reto. Nos puso el reto de crear un evento experiencia. Y al final conseguí que se llenara a tope. Vivimos una experiencia increíble y lancé mi vídeo aquí, Macorina, con un éxito. Si estás buscando pasar al siguiente nivel, de todo corazón, sin duda, esa persona es Dani Aragón y su equipo. La verdad que me siento súper feliz con los resultados porque es que veo que todo avanza muy rápidamente. Para mí es un antes y un después. Estoy en el medio, pero ya se empieza a hacer un después. Yo repetía el curso porque es una experiencia que te marca aún antes y un después en la vida. Irámos realmente al Teatro del Barrio aquí en Madrid el 11 de marzo. Es un teatro hermoso con 130 butacas. Entonces de repente, claro, es un sueño porque estamos haciendo todo lo que nos gusta y además nos potencia. Tenemos las herramientas para, no solo para crearlas, sino para cómo promocionar, a qué público apuntar, a qué tipo de vídeos funcionan, cómo conectar con la gente que nos sigue. Bueno, muchísimas herramientas que en otro momento no siquiera se me hubiera ocurrido tampoco crear un espectáculo así porque justamente íbamos en la dirección opuesta. La rueda ya está en marcha y todos los meses ya estoy recibiendo dinero aplicando los métodos de Dani. Pues aparece Dani Aragón en mi vida, que para mí ha sido completamente un cambio absoluto. Por otro lado, algo que me llamó mucho la atención es que donde yo estaba viendo dificultades, Dani estaba hablando de oportunidades. Desde el primer videoclip de este último disco, titulado Muy Di Maio, que es mi nombre artístico, van 178.000 visualizaciones en menos de dos meses. Y en menos de tres semanas van 120.000 visualizaciones del segundo videoclip. Y desde luego indiscutiblemente esto es imparable. Eso sí, como dice Dani, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Y enlazamiento imparable todo se construye desde el alma de cada uno de los proyectos. Y la llegada de Dani fue una maravilla para nuestra vida. Dani, sabes que te amo, él no lo va a decir jamás, pero Dani es una persona muy dadora, él conecta y eso es algo indispensable. Quiero invitarte a que tomes este paso porque eso es un conector de puntos. Así que da este paso y bueno, nos vemos en el camino muchachos. Chao, chao. Chao, chao.